Con la magia, con la referencia, con la empresa presente, al señor Jorge Rodríguez Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Señor Rodríguez, saludos. Por favor, dice que hoy es lunes, está empezando las semanas. Vamos a empezar, ¿cuál es? Bueno, vamos a dar la bienvenida al señor Jorge Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber venido a conocernos. Mauricio no pudo haber hecho una buena producción. Van a pasar, hay tres posibles escenarios. Que usted vea esto y le llame la atención y diga, quiero saber más. Quiero involucrar para después comprometer. La segunda opción es que usted vea esto y diga, más de lo mismo, no me interesa. Y la otra opción es que usted diga, tal vez yo no soy la persona picada, pero conozco algo que sí. Estos son los tres escenarios y como dijo Mauricio, cualquiera de los tres escenarios es bienvenida. Yo te voy a contar una historia basada en la evidencia. Las opiniones se las lleva tiempo. ¿Quiénes vienen hoy con primera vez para yo podernos mío? Gracias por estar hablando. A ustedes les voy a contar una historia con la que comencé mi intervención de entrenamiento. Estuvimos todo el día un grupo, digamos que de apóstoles, capacitándonos y recibiendo información valiosísima para lo que va a ser la inauguración de nuestra oficina, la maravillosa ciudad de Laqueta. Yo tengo organizaciones de mi papá, todas las familias de mi campana son de bebé, dicho. Y a mí me doy un chiquito de vacaciones, me daban en manos de mi bisagüera. Y me hablaban así. Y me acuerdo muy bien de esa historia de mi vida y me gusta mucho venir por acá a contarles de negocios. Comenzé la conversación y voy a repetir esta metáfora para dejarla bien, bien metida en el inconsciente colectivo, contándoles un cuento, una historia.